No, mira, acá está. Te tirás al sol, media horita y listo, se te secan todos los granitos. Falso. El sol es uno de los agravantes del acné, así que tenés que cuidarte de los rayos UV todos los días del año. Probá Efaclar Duo, la mejor solución para los granitos, los puntos negros y la grasa en la piel. Comproba que el acné no vuelve, lo dicen los que saben. ¡Gracias!